¡Hey! ¿Qué pasa mis hermanos? Muy buenos días, tardes o noches. De cualquier parte del mundo que me estás viendo, mi hermano, ¿te has preguntado cómo es trabajar el taquero en un carrito como estos? Pues, el día de hoy, lo vamos a averiguar. ¡Vamos a darle! Ok, mis hermanos, trabajé por 24 horas en un carrito de tacos. Le estuve buscando por diferentes partes, restaurantes, cafeterías, heladerías, y al final, pues, de tanto caminar, pues, encontramos este carrito de tacos. Íbamos a comprar, la verdad, y el señor nos dijo, pues, mira, un taco gratis para que lo pruebes. Y la verdad, estuvo muy bueno, Ibi, pues, no desperdicié la oportunidad. Le dije, mi hermano, ¿puedo trabajar contigo un día y grabar? Y me dijo, sí, ¿por qué no? Claro, necesito gente, vente. Y no estés de huevón, ponte a trabajar. Y, bueno, le seguimos dando, aprendí cómo hacer tacos. Mi hermano Brian me estaba ayudando con la cámara para que ustedes lo puedan ver mejor, pues, me estaba enseñando cómo preparar la carne, cómo darle sabor, y sobre todo, a cómo cocinar las tortillas para que no se quemaran y saliera de una forma más sabrosa. Y, pues, al momento que estaba trabajando, moviéndome ahí, dándolo todo, pues, el señor me cuenta que también empezó desde abajo. Él hacía comida de su casa y vendía a las personas de los parques o a los trabajadores de la construcción. De esa forma, pude aprender a preparar el sazón mexicano. Es muy, la verdad, es muy, muy, muy sabroso. No tengo palabras para explicar el sabor de los tacos. La verdad, está muy, muy rico. Carnitas, lengua, chorizo. Mi hermano, la verdad, sabroso. Y de esa forma, pues, pude aprender a moverme, a cómo funciona el movimiento en un carrito como estos. Y aprender, la verdad, aprender y compartirte estas experiencias. Me pude encontrar con mucha gente, muchos customers que me decían, ¡Hey, muévete mis tacos! ¡Apúrale! ¿Eres nuevo o qué? ¿Entiendes? O otra gente que me decía, ¡Oh, estás grabando! ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? O, pues, tengo un canal de YouTube donde ayudo a los jóvenes a conseguir trabajo o a crear oportunidades. ¿Entiendes? Hay diferentes formas de socializar con la gente. Con gentes enojadas y con gente que realmente es muy carismática. Y la verdad, hay que entender el cerebro de cada persona. Porque, hermano, no todas las personas son iguales. Una persona está con mal humor y otra, pues, con un buen humor. Nunca lo sabremos por qué. Pero, la mejor forma es entender al cliente y darle lo que quiere. No le discutas. Si trabajas en un lugar de comida rápida, no discutas al cliente, mi hermano. Yo sé que a veces vienen y te mandan al diablo, que quieren sus cosas. Vienen malhumorados y todo. Y sí, tú tienes las ganas de mandarles al carajo. Pero, mi hermano, si te enfocas y simplemente le haces conversa, que se baje un poquito, vas a ver que tú vas a ir ganando. No vale la pena discutir con personas que realmente te están tratando mal. Simplemente, dales un buen servicio y ya. Eso es todo. Tú ganas mucho con eso. Y con decirle, ok, está bien, no se preocupe, su orden sale en cinco minutos. Se acabó. Y de esta forma, pues, puedes aprender a controlar más tu ira, aprender a acomodar con gente y aprender cómo socializar. Si quieres aprender negocios, mi hermano, tienes que entender que cada cerebro es diferente. Existen muchas personas que son locas, que son carismáticas, que son muy amigables y que son muy enojonas. Tienes que entender todo ese tipo de cerebro y darles el producto. Y qué mejor forma de aprender desde la calle, desde el suelo, desde la nada. Pues, en un carrito de tacos, en una cafetería, en un restaurante. Aprender a tomar esa experiencia y llevarla a tu futuro negocio. Aprender, aprender y aprender. Y pues, mi hermano, siempre lo digo. No seas tímido. Si no tienes trabajo y si especialmente estás en este país, salir a preguntar, mi hermano. Salir a preguntar porque el trabajo no va a llegar a la casa. Tu novia no va a llegar a la casa. Los sueños no van a llegar a la casa. Tienes que salir afuera y trabajar. Y por más duro que parezca, mi hermano, y yo sé que tu padre o tu madre siempre lo dice, pero tienes razón. Tienes que esforzarte si quieres un sueño. Y si tu sueño es grande, pues, mi hermano, tienes que esforzarte el doble. Mi sueño es realmente inmenso. Y mira, estoy empezando de un carrito de tacos. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? Mira, tú y yo no somos nada diferentes. Simplemente soy un huevón que tiene un poquito más de imaginación y está haciendo videos. Y pues, mi hermano, no somos nada diferentes. Tú también lo puedes hacer. Videos de ejercicios, videos de artes marciales, videos de negocios, videos de chicas, hablando con las chicas, o videos simplemente de animales, de paisajes, de lo que sea, y sacarle provecho a eso, a la gente. Dale lo que quieren. Dale entretenimiento o sacarle una sonrisa, una felicidad. Mi hermano, si llegaste hasta el punto del video, pues, déjame agradecerte. Y si son pocos o muchos, no me importa. Con el hecho que yo ayude a una persona a salir de la depresión o a cumplir sus sueños, con eso lo tengo todo ganado. Mi hermano, yo me despido sin mandarte la buena vibra. No dejes de soñar, no dejes de pelear y, por supuesto, no te drogues.